Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. El saludo de hoy va para dos hermanitos, Ina y Dante Rubio, que nos ven desde la hermosa isla de Curacao. Su abuelita Merle le envía muchos besitos. Saludos. El libro que leeremos hoy se titula Te quiero tal como eres. Y sin más, ¡comencemos! Te quiero tal como eres. Un libro escrito por Tammy Salsano, ilustrado por Ada Gray. Te quiero cuando te levantas por las mañanas. Me encanta verte con todo el pelo de punta y todavía en pijamas. Te quiero cuando juegas. Te gusta hacer pompas de jabón y verlas brillar bajo el sol. Te quiero cuando vamos al parque y escalas hasta lo más alto. Y también cuando te lanzas por el tobogán, riendo y chillando. Te quiero cuando te ensucias de pintura las manos. La cara, la ropa y todo a tu alrededor quedan decorado de la misma forma. Te quiero cuando hacemos tranquilamente un puzle o leemos un cuento. Te quiero porque contigo todo se convierte en un juego divertido. Te quiero cuando te disfrazas y te conviertes en un rey. O en un perrito o en un pirata que corre, juega, canta y baila. Te quiero a la hora del baño. Cuando te hago cosquillas con la esponja en los pies, en las orejas, en la barriga. Te ríes y salpicas. Te quiero a la hora de dormir. Tú te metes en la cama y yo te abrazo fuerte y te doy un beso en la frente. Te quiero por todas las cosas divertidas que me cuentas y por todas las preguntas que me encanta contestar. Te quiero tal como eres y cada día más. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Amiguitos, qué hermoso cuento que nos habla del amor y vínculo tan especial que existe entre padres e hijos. El amor entre padres e hijos es como un abrazo cálido que nunca se va. Es un sentimiento muy especial que hace que las familias sean como equipos mágicos. Tus padres te cuidan, te enseñan y están siempre ahí para ti, sin importar qué pase. Los padres se preocupan por ti, te hacen sentir seguro y te ayudan a enfrentar cosas nuevas. A veces, también te dicen lo que está bien y lo que no, porque quieren que aprendas y te conviertas en una persona genial. El amor entre padres e hijos es un vínculo muy especial. Es un lazo fuerte que nunca desaparece. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte, regálame tu like. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.